Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira llegó a su tierra natal. El rurrún de que Shakira llegaba a Barranquilla se regó desde tempranas horas de este miércoles. La prensa de inmediato se trasladó hacia el aeropuerto de carga contigo al Ernesto Cortizo de la capital del Atlántico. Caderas no mienten. Sin embargo, la barranquillera no se dejó ver. Aterrizó cerca de las 11 de la mañana en un vuelo charter, procedente según fuentes consultadas por El Tiempo, de Mallorca, España. Allí dejó a sus hijos Milan y Sasa con su padre, el exdefensor del Barcelona y de la Selección de España Gerard Piqué. Según información consultada por El Heraldo, la cantante llegó a visitar a sus padres, quienes residen en el norte de la capital del Atlántico. Vale la pena recordar que su padre William M. Barak fue intervenido el pasado mes de junio con una válvula hacking para combatir la hidrocefalia. El procedimiento médico se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena. La cantante ya había estado en la capital del Atlántico entre el 26 de mayo y el domingo 28 de mayo, acompañada por sus hijos Milan y Sasa, y hospedándose según se conoció después en la zona turística de Cañodulce. El talento de la barranquillera no solo es conocido en la parte musical. Hace poco se conoció que era la protagonista del comercial de una reconocida marca de papas fritas. Allí se ve a la colombiana interpretando un tema del género salsa. La canción es Ven, devórame otra vez, y ha despertado los comentarios de miles de internautas. Se ve demasiado preciosa. No me gusta la salsa, pero a esta diosa de verdad le quedan todos los géneros, dice uno. Mientras que otro escribió, bella, todo lo que hace es oro.